¡Steven! ¿Por qué tardaste tanto? Las diamantes... ¿Cómo insisten en mudarme con ellas? ¿Por qué? Porque quieren asfixiarme con atención cada segundo Suena divertido No, no lo es Me alegra haberte visto antes de salir ¿Así que realmente lo harás? Por supuesto, siempre quise ir al campamento espacial Pero, literalmente has estado en el espacio varias veces Y has hecho cosas mucho mejores que acampar allá Mis padres hacen lo que pueden para apoyar mis intereses Y eso es tierno Además, tengo todo el helado oliofilizado que pueda comer Pero, Sid y Killer... Killer y los sospechosos tocan esta noche ¿Un concierto de rock no es un poco mejor que un campamento espacial? Tal vez sea igual al campamento Es mi mamá Ya tengo que irme De acuerdo ¡Adiós!